Hola, 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 ¿Cómo están, chiquillos? Hola, chiquillos, ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, pues bienvenidos nuevamente a este gran capítulo. Hoy estamos los dos solidos nomás. Al fin, al fin, con ese tubar, de nuevo. No estamos, vamos a estar hoy día solos, pero bueno, vamos a estar los tres, pues con dos controles. Ah, sí, estamos los tres, pues obviamente nuestro. Ahí vamos, ahí pasó el César. Ahí vamos a estar hablando pura hueaita hoy día. Y... ¿Qué vamos a hablar hoy día? De Chou, po. Del Chou. Hicimos un choucito en Rancagua, chiquillos. Una ciudad que parece que no existe mucho. Dices por ahí que Rancagua no existe y hoy tenemos algunas imágenes. Mira, te parecía el Socias, con Chetumari. ¿No cachás quién es el Socias? No, no tengo idea. Un culiado, no sé. ¿Qué hace el Socias? Es como estandapero. Estandapero, ¿viste? Ah, ya. Me han dicho que me parezco a estandapero. Hoy tengo la mea guata, weón. Ahí estábamos en el bar sacándonos fotitos ahí con la gente, recibiendo a la gente. Así que si usted quiere una foto de nosotros tres, tiene que ir a un show. A un show, po. Tienen que ir a vernos. Ahí está la filita. La filita. Pero eso no, es toda la fila. ¿Sabés qué, weón? De repente pasó que, no sé qué onda la gente, weón, como que se daba la vuelta en la fila. Sí, po. No sacaba nunca la gente. Sí, weón. Esa weón fue muy buena, weón. Esa weón fue muy lenta. Sí, pues la mina dice como... Pensé que... Pensé que era más guatón. Ah, igual sé como que... Sí. ¿Qué dice ahí? Ah, no es de... No, es que ahí pusieron una foto mía, porque ya me caí la risa, no sabía que estaba esa foto. No. Esa weón me grabó el Felipe. Esa es la cámara del producer. El producer, po. Bueno, estuvo bueno, el show redondito. Estuvo, piola, sí. Toda la gente que fue a ese show fue... Yo creo que son todos unos suertudos, po. La pulenta. ¿Sabés qué más suertudos? Puta, One X-Men, po. Nuestro terrible auspiciador. Por eso el casino era y sigue siendo un lugar donde no solo puedes quizás ganar dinero extra, sino que además divertirse jugando y demostrar que es el mejor, sobre todo en One X-Men. One X-Men es el sitio libre de casino tragamonedas y raspes para jugar gratis. No hay límites de ganancias y hay muchas opciones para retirar tu dinero. Aprovecha a pasar por el enlace que está fijo en este comentario, en este capítulo. Usa nuestro código 2-1-X y consigue hasta 390 euros y 30 tiradas gratis en tu primera jugada. El medio regalo. Si es de entrada te he metido a One X-Men y te dan ese menso regalito. Oye, bueno, One X-Men, gracias por acompañarnos nuevamente. Nuestro gran auspiciador siempre fiel a nosotros. Siempre siguiendo. Oye, ¿qué es lo que más te gustó? O lo que más... Mira, esto está... Partamos ya creando contenido. Saludos primero porque estamos solos. Qué bacán. No estamos con el weá del jefe. ¿Qué es lo que... Así como sin spoilear tanto el show. ¿Qué es lo que menos te gustó y qué es lo que más te gustó del show? Lo que menos me gustó... Sí, está complicada la cosa. Pero siempre en detalle. Así como algo... Sí, porque no... Ahí lo que no me gustó es que estaba como todo muy amontonado, ¿cachai? Y no había como un lugar como... Siempre nosotros como las presentaciones salimos como por otra parte, ¿cachai? Para que la gente no nos vea, no haciéndose la rica ni nada de eso. Pero para dar como una sorpresa cómo vamos a entrar tuvimos que como... Cambiar todo eso, ¿cachai? Porque siempre entramos como de a uno. De una manera diferente como que en otros bares como que la gente no nos ve cuando estamos entrando. Así como que hay... Claro, porque a nosotros... Hay más expectación. Exacto. Porque a nosotros nos tiran como para atrás ahí para los basureros así como un baño. Pero es como un detalle. O sea, igual es lo que menos te gustó. Pero un detalle es súper chico. Igual la gente súper buena onda, ¿cachai? Igual hicimos otras cosas nuevas. Estamos como innovando también en los shows. Eso. Y... Y... Y cómo se llama? Y lo... Estamos haciendo como cosas parecidas, ¿cachai? Como la misma dinámica. Pero le vamos agregando cositas nuevas a cada ciudad. Porque si es el listo ya... Que... Le agregamos ahora pusimos un mapa así en el... Un mapa de Chile. Claro, lo... Dijimos ya. Esto existe. Esto existe. Esto no. ¿Por qué dicen que esa hueá no existe, güey? No sé, güey. Es que inventan. Puta, a mí como... Y lo que más te gustó... Ah, lo que más me gustó cuando se cortó el audio. ¡Oh, la hueá pulenta! Hermano, ¿sabés qué? Nunca me sentí así como vulnerable porque fue como que empezaron a pifiar. Y me sentí como esa hueá de viña cuando dice ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Así como... ¿Qué pasa al público? ¿Qué le pasa al público? Esa hueá, culiao. Esa hueá me sentía como... Cuando los pifian a los culiao que son enteros malos... Esta rutina no la había probado. Claro. Esta rutina la probé. La había probado. Culiao me sentía así. En la sobremesa de mi casa. Conchetumare, qué hueá estamos siendo mal, culiao. Y yo dije... Y empezaron a pifiar, pues hueón, así caleta. Y no cachábamos por qué. Y de repente grita como alguien ¡Cagó! No se escucha, no se escucha. Claro. Porque había cagado un parlante. Claro, pues yo le digo ¿Cómo no me van a escuchar, culiao, si grito caleta? Igual como que uno está delante y escucháis súper fuerte porque creíais que todo el mundo tiene el mismo audio. Exacto. Sí, pues. No sé, pensábamos eso. Y no, pues finalmente, gracias público hermoso, no fue así, pero no nos estaban pifiando, por favor. Sí, igual fue como... Igual estas hueás tienen que pasar también porque es imposible que todas las cosas sean perfectas. Sí, pues. Pero nunca nos había pasado en los otros shows. Podemos decir que el bar era una mierda. El bar yo lo encontré bueno. Estaba bonito. ¿Sabes que yo...? ¿A dónde está? Sí, como que tiene... Es grande, hueón. Eso es lo que encontré acá. Estaba en una avenida pulenta. Sí, pues. O sea, podía estacionar, así como que no había atado. No, pues estaba como al lado de un súper. Hay conectividad, digamos. Claro. ¿Pasa el metro? No, no es metro. No es metro. Mentira. Colectivo yo, cacho. A mí, puta, de lo que menos me gustó, puta, así como... Podría ser como un ranking de cosas, pero igual como pequeñita, así como que cagó el audio. ¿Sabes? Como que el lugar igual más pequeñito, pero también era como acogedor. Acogedor, sí. Igual me gustó así como que de repente pasáis por entre medio del público, ahí de repente así como alguien te da la rana igual. Te pegaban todo el agarrón. Todo el agarrón de nalga. Si alguien te tiraba la mano y igual le daba la mano. A mí me tocaron el poto caliente. ¿En serio? Sí, lo más chistoso... ¿Te gusta ese huevo? No, espérate, pero lo más chistoso es que paso y una loca pasé por al lado y dice, uy, el lonche igual tiene el manso puto. ¿A dónde? Si no tengo ni poto, por culio. Oye, y lo que... Una cosa también que me llamó la atención es que el público estaba desinidido, ¿no? Sí. El público estaba contando igual cosas... Sí, brígidas, brígidas. Cosas interesantes, güey. Estuvo bueno porque... Me gustó el público. La... ¿Cómo se llama? Es un punto fuerte, güey. Claro, la... O sea, lo que tuvimos con el público fue bacán igual. La gente como que... Esa complicidad. Complicidad. Como decía Miguel Bucet, Miguel Bucet... Buceta. Miguel Bucet decía que hacía el amor con el público. Ya, una cosa así nos sentimos así como bien acogidos. Yo me sentí haciendo el amor con el público más raro. Pero hacía lo misionero. Lo misionero. Sucio. Bien cochino. Súper nativo. No, estuvo bonito. Bonito el show. Me gustó. La gente que trabajaba los dueños bacanes. La administración del lugar también es bacana. Así que... Así que si ustedes quieren ir, chiquillos, va a republicano y enrancaba. Sí, oye, bueno, bonito. ¿Sabes que habían dicho, Caleta, de que el... Ay, que el agua, que el... La comida estaba rica. Ah, yo no comí, pero... Los copetes estaban bien ricos también. Excelente. Todo reondito, todo reondito. Saludos también al productor. Sí, productor, nuestro productor que nos busca eso. Vos como que te perdiste. Perdón. Como que te perdiste llegando, culiao, ¿no? Sí, po. Un poquito. Lo que pasa es que la dirección que puse en el Waze, ¿cachai? Me tiró para otro lado. Terrible largo. O sea, terrible... Yo te di el número. Sí, po. Pero cuando yo salí de mi casa yo puse así como bar republicano, ¿cachai? Ah, ya. Y me llevó ahí y yo pasé de largo así porque fue al supermercado a comprar alguna wea secreta. Una wea secreta ahí. Algodones. Sí. O sopitas. Y caché que la wea estaba como conectada con el supermercado. El estacionamiento del supermercado como que es parte del bar también. Como un strip center, una wea así. Sí, una wea así. Pero era bonito el local, weón. Abajo estaba bacán el local. Ah, weón. Tenía como una barra y abajo se veía el show como en las pantallas. No, no, no. Abajo nada que ver. No, pues nada que ver. Creo que vendieron una entrada así y extras, po, weón. Sí, po. En la entrada no había cachado esa parte, po, weón. Había gente que de repente seguían sin entrar, po, weón. Sí, po, aparte que arrancaba lo matamos al toque. Esa wea se vendió en media. Fue récord. Sí, para que la gente esté atenta cuando estemos con estos lanzamientos de nuevos shows. Sí, pues tienen que estar atentos al lupo nomás. atentos al lupo. Y siempre, aparte, siempre avisamos antes con harta anticipación. Así que no digan que no les avisamos. Que no les avisamos. Oye, está la zorra en la calle, eh. Puta, ¿está lloviendo, culiado? Qué fome, weón. Yo estaba trabajando y me dijeron ¡Está lloviendo! Yo vio con Chetumari más encima como dos semáforos culiados que estaban sin funcionar. Ya, para variar. Estás jugando colo, hermano. ¡Chaa! Sí, tal. ¿Vos sentes el colo o no? No, estoy ni ahí, weón. ¿No? ¿Pero te gusta el colo? No. Ahora, cachai que antes igual, por ejemplo, cuando, no sé, pues igual los weón están jugando y ganando alguna wea, como que veo, le pongo más atención, veo los coles, wea, así, po. Pero ahora sí que están valiendo pura verga, weón. Sí, pues creo que eso está... Yo estaba escuchando... Sí que no veo ni una wea. De repente veo así como los resultados del fútbol culiado así como europeo. ¡Bee! O la wea de las libertadoras. No, pero es que son mejores, po, weón. Así como estos weones son terrible malos. Sale, pa. Ayer... Cáchate, mira. Esta es la parte buena. Ahora me acordé, po. Estaba viendo de repente y yo veo esas weas del Tomás Moquiate, Mochiate, no sé cómo chucha se llama en la... Bio Bio, creo que. Ah, ya. Y la wea bacana es que estaba entrevistando como un culiado a un barrista, po, del colo, po. Y el loco, el barrista le dice así como... No sé para qué quieren parar así como a las barras, así como que paren de funcionar. Si nosotros somos porfiados. Los gusta... Somos tercos, hijo. Somos tercos. Eso me da risa. Nos gusta pegarle al bomba y pa, y pa. Me da risa los flighters que buscan como palabras. Habla con feta. Buscan como palabras rebuscadas como para sonar así más interesante, weón. Somos tercos. Nos gusta así, pa, y pegarle a las weas y pa, y pa, y pa. Y el viejo igual, el viejo es como... Parece que es abogado de periodista, entonces el viejo culiado tiene un abanico de vocabulario más grande. Sí, me imagino. Y el viejo le dijo, pero en realidad, le dice así como, pero en realidad vale la pena siendo que son tan malos. Le dijo esa wea. Y ahora hay como... Hay clips así como de estos videos con el loco así como en blanco y negro así como que lo destruyó. Ah, ya, sí, sí, cacho, sí. Y el loco queda así como... Oh, cha, na, na. Queda para los hoyos. Como llorando así con la gotita. Pero es que es verdad, weón, si estos equipos culiados no pueden competir. Ningún equipo chileno puede competir afuera. Es como muy difícil. Porque están para la Copa de Libertadores, ¿cierto? No, ya no. Ya no ya. Detiminados todos. ¿Cagaron? ¿Don Contro, ¿de qué equipo es usted? ¿Del colo? ¿Colo a colo? ¿Bú? Ah, no. ¿Y vos? Claro. Soy de la periferia. Sí, vos. Somos todos de la periferia. ¿Y vos? Nah. ¿No vos jugaste a la pelota? Sí, vos cuando era pendejo. Jugué caleta a la pelota, jugué caleta. Pelotero. Sí, pues, weón, no, de la pulenta. Yo me levantaba temprano, culiado, a las 7 de la mañana. Yo con vos cuando jugábamos nunca jugábamos a la pelota, culiado. Parece que no. No, pero yo sí jugaba con mis amigos allá de la... Arredamos. ¿Qué weas hacíamos? Hasta canchas, pues, weón. Andar en bicis, andarnos al árbol. Andábamos en cleta, sí, pues. Íbamos a los peladeros. Sí, pues, en mi casa, me acuerdo que... ¿Te acordás que había un peladero gigante? Sí. Sí, sí, me acuerdo de esa weón. Esa weón tenía hasta como laguna. ¿Te acordás o no? Sí, pues, sí. Se hacían como... Como unas lagunitas. Lagunitas, después con la lluvia, pues, weón. Este culiado vive así como con el límite... Vivía, bueno. Con el límite de Pirque. Mis viejos viven en Puente Alto, ¿San Jerónimo es esa weón? San Jerónimo se llama ese mierda. Claro, veía a las chuchas. Yo me acuerdo cuando... Googleen, Googleen San Jerónimo ahí, ¿dónde queda? Casa de la Marlen. Ahí va a estar la vieja... A Google Maps va a estar tu mamá afuera, viendo en la ventana, weón. No me estaba acordado. Hoy día justo estaba pensando en esa weón porque donde viven mis viejos viven así como a dos cuadras, quizás dije esta weón por ahí. Viven como a dos o tres cuadras del río Maipo, ¿cachai? Ah, ya sí. Y hay como un... Puta, no es un parque, weón, van como a correr motos para... Ya, ya. Como a la orilla del cajón del Maipo, digamos, del río Maipo. Ya. Y es una weón igual como Brígida, así como que pusieron un portón. La última vez que fue por ahí pusieron un portón para que la gente no pase donde corren las motos porque... La weón se está transformando con un basural, ¿cachai? Así como... Para dar a los culiados, por malditos culiados. Así que más feo que la chucha. Oye, lo que me acordé, culiados, de esa misma weón, ¿eh? ¿Te acordás que había como un río cerca de tu casa y que caminábamos de tu casa, parece? Íbamos a ese río a bañarnos cuando éramos pendejos. Nos fuimos a bañar. Sí, cala. Espérate, po. Esa parte del cajón es tóxica, po. Es tóxica, po. Nosotros íbamos... La mamá de este culiado nos llevaba, ¿cachai? Porque éramos chicos, po. Y era como... Puta, en ese tiempo culiado no te podían llevar a la piscina. ¿Dónde había arena? Claro. Ah, era como una weón... Un arenal creo que se llamaba. Algo así. Donde sacaban arena. Sacaban arena los camiones y todas esas weas. Y al lado pasaba como un río. Y esta weón era como una wea privada, yo me acuerdo. Porque nosotros entrábamos como a la mala nomás. Y me acuerdo que nos empezaba... Íbamos todos los veranos a bañarnos a esa wea. Porque yo era como un río así torrentoso, pero café. Y nosotros así... Mi tía decía... Mi tía de terrible chamuñita. No, es que son los sedimentos. Pero es que esa wea viene así desde la chucha. Sí, desde la chucha. Ya, po. No es cierto. Y nos bañaba. Qué bombita y piquero. Y así tomaba agua. Y la botaba así. Y un día... Y un día... Estábamos bañando. Y pasa un mojón culiado por al lado de nosotros. Y todo... No, weón. Es que yo me acuerdo que una vez veía... Nunca más fuimos por culiado. Una vez así como... Cuando el agüita está baja, así como veía como que está la arena y el agüita así como que se juntan ahí. Que se juntan ya. Habían como unas lombrices culiadas. Oh, conchetumada. Y ahí de esa vez me acuerdo que nunca más fuimos por culiado. Íbamos todos los veranos a esa wea. Todos los veranos. Y nos bañamos. Y todos, po. ¿Y quién se enfermó? Nadie. Nunca nos enfermamos, culiado. Conchetumada nos podría haber dado que esas mierdas. Yo me acuerdo que vi esa mierda. Vi así como... Como unos gusanos culiados. No, yo vi un mojón. Bueno, un mojón literal así pasó por al frente de mi nariz. Ahí ya a esa altura de Puente Alto ya el cajón del Maipo está... Trae toda la tierra. Sí, pues viene ya así. En ese tiempo yo me acuerdo... ¿Qué año habrá sido esa wea? 90 y algo. ¿5? Ya, pongámosle. Y me acuerdo que esa era como una villa nueva donde vivían tus viejos. Si no había nada, loco. Era como una villa culiada y al lado había potrero, potrero, para todos lados. Me acuerdo que cuando recién llegué a esa wea a vivir nos tocó un invierno culiado y llovía más que la concha de su mare. Así como que... Y me acuerdo que así trueno, relámpago, la mea zorra y estábamos todos para la cagada. Así como que... No, y me acuerdo que... Nosotros veníamos de Renca, porque yo tenía como 10 años, venía de Renca, que Renca lo único que había era pobreza en la wea. Una calle culiada de tierra. ¿Por qué esa wea de comunas tan repobre culiada? Esa calle culiada donde yo vivía, creo que hasta hace poco recién la pavimentaron, culiada. Así como 30 años después. Y una vez fui así como que con mi bolola andábamos recorriendo como las casas de la infancia. Oye, pero espérame. ¿Dónde viví yo? Perdona, ¿pero esa parte no la sacaron por la autopista? ¿O sigue? No, eso sí. ¿Sigue donde viví ahí? La autopista así de General Velázquez pasa y la casa culiada está como en una calle al lado. Ah, ya. No la sacaron. Pensé que había volado esa wea. Había hasta ahí la mierda. Ah, ¿pero la viste? Sí, po. ¿Y cómo está la wea de casa? Como que tenía unas transformaciones culadas como medio raras, pero no... Pero, weón, esa casa, ponte tú, ¿era como de parientes tuyos o no? Era de mi abuela. Ah, era de tu abuela. Sí, era de mi abuela. Y era una casa culiada gigante. Tenía caletas de árboles frutales. Era pulenta. Si es que alguna vez no había para comida te podías comer alguna fruta. No, y aparte me acuerdo de que cuando íbamos a esa casa cuando éramos pendejos me acuerdo que tenía un baño culiado afuera. Y tenías que cruzar así como... Sí, el baño de esa casa era como una pieza. Era una pieza, po, culiada. Era terrible grande. Era del puerto de una pieza afuera de la casa. Me acuerdo que tenía como una tina culiada pero de antiguo como con patas de león. ¿Sabes? ¿Cachai? Como terrible antiguo. Así como de casa culiada... Casa vieja. Casa vieja. Y me acuerdo de que había caletas de ratón en esa casa culiada. ¡Cham! Pobre culiado. Sí, sí, esa casa culiada. No, sí, ¿verdad culiado? Pasaban los guarenes culiados así como por los palos. No me acuerdo como del techo. ¿Se acuerdan o no? Sí, sí, me acuerdo cuando chico así como convivía con... Yo tenía caletas hamster... Tenía caletas hamster... De hamster grise. Era una especie nueva porque tenía cola larga. Mi mamá decía... Mi hijito tiene harto hamster. Tiene harto animal y mi hijito. Pero eran grises. Claro. Pero tenía rueditas. ¿Pero qué jugaron? Tenían cables pero estaban así como a la intemperie. Hueón, no sé... ¿Sabes qué? Una vez me acordé de esa casa porque una vez estaba mostrándolo en noticias y en Australia una familia culiada que vivía en el campo... ¿Ya? No sé, como en una... Parece que tenían trigo. La hueá estaba infestada, creo que se dice. Infestada de ratones, hueón. Pero era una hueá que era como como Guerra Mundial Z. Así... ¡Ah! Conchetumare, sinista esa hueá. La mea zorra. Como los trigales. Y como que nadie no los podían ayudar porque creo que en una así como que la prensa igual tomó una foto como poco calculada y una huevita está como hueando con un ratón así como en la boca con una cauchita. Conchetumare, qué asco culiado. Hueón, eran caletas. A mí, en realidad los ratones no me dan miedo, me dan como asco. No me dan asco ahí. Pero lo encuentro bonito a los culiados. Ya, pues me acuerdo que en esa casa culiada no veía nada. Yo me acuerdo que te ponía la mano aquí en la noche. Vos y tu hermana siempre decían esas hueás. Y mi hermana terrible amariconada pues le daba miedo todo, la oscuridad a todas esas hueás. Entonces, este nos pasaban una cama para los dos, pero me acachas de todas las hueás que me acuerdo. Era un colchón culiado de esos antiguos que se... Teníamos somier. Somier. Teníamos somier. Y que esos colchones que se llenan como con lana y que los tenís para lavar esa hueá. Me acuerdo que lo echáis la lana. ¡Pobre culiado! Sí, no, pues si la gente sabe que soy de origen un hombre culiado. Sí, los teníamos y no lo podéis negar. De hecho, yo tenía... Nosotros dormíamos en somieres y claro, esas camas culiadas como... Exacto. Creo que después empezaron como a cambiar los colchones, pero había unas hueás que eran como de relleno. Sí, pues esas de relleno. Y mi cama culiada era como así. Sí, tenía como una guata. Era como para una persona. Pero me acuerdo que tenía como una guata abajo. Sí, porque era somier. Claro. Como que se muere... Hueón, si antiguamente había un oficio porque vos... Él estira somier. Te estiraban el somier. Por eso dicen cuando te levantáis la piel es como estirarte el somier, los viejos. Se estiraban los somieres. Sí, Don Controle es muy nuevo esta vez. Ah, Don Controle. ¿Dónde tenés tú? Ah, un loco. Nosotros somos... Más encima, cachate, nosotros teníamos sábanas de saco. Cacha, de harina. Antes las sábanas culiadas se hacían de sacos de harina. Es que mi abuela era del sur, entonces ella tenía todas esas costumbres. Cachai que en el sur vos aprovecháis todo. Sí, claro. Los sacos de harina, hueón, así sábanas. Y claro, pues las ovejas, cachai que las trasquilás y de esas hueás así como rellenos de colchones. ¿Te acordás que una vez cuando fuimos a acampar al todio con vos llevamos una... Porque estábamos como apurados y sacamos una frazada que es de lana de oveja que tiene como... Lana de oveja. Es como amarilla la hueá. Claro, sí. Como cuando están cochinas la hueá. Qué tiempos aquellas. Oye, espérate, porque las hueás que estábamos acostados con mi hermana y este culé de verdad que tenía caleta de animales. Aparte de los hunters tenía un perro, tenía gato, si era como el campo. Gato está obligado a tener poco. Claro, sí, además. Y estábamos con mi hermana durmiendo y mi hermana me decía pero mira Loncho si no se ve nada. Y nos poníamos así la mano y estos culé cagaban la risa de este culé con su hermano. Porque estos ya estaban acostumbrados y esas hueás nosotros no cabros de ciudad. Era súper oscura la hueá. Con palacios, ¿cachai? Y la hueá es que en esa cama tenía una ventanita así, ¿te acordáis? Como de madera y tenía como un cuadradito de vidrio Y parece que no tenía el vidrio así. No, estaba roto. Si yo me acuerdo de toda esa hueá y tenía como un plastiquito nomás. Pobre culéado. Y la hueá es que estábamos rajas con mi hermana durmiendo así ya cagados de miedo así ya nos superó el miedo así abrazados por el fijo y de repente culéado pasa un gato arriba de las patas pasaba por esa ventanita y se tiraba hueco caía una cama caía la cama que estaba ahí que esa cama estaba pegada a esa ventana se paraba como en la ventanita y después el culéado se tiraba a tu cama pero se tiraba a brígido y nosotros comíamos ¡concha de tu madre! ¡tan palazos! ¡tan penado! ¡tan palazos! ¡wey! yo nunca más quisiera sacar esa culéado me acuerdo que siempre decían eso porque estaba oscuro y yo estaba acostumbrado a dormir así que aparte que vos ni en el día te veía ahí si era entero negro ¿estás ahí? ¿cómo es que se llama? la luz no se oía nada mimetizado el culéado me hicimos esa hueá como que tenía un patio grande y cuando pendejo así como que me mandaban a siempre comíamos caleta como que cenábamos ya como que hacíamos hueá en la noche como papas fritas en la calle vendiendo pastas vendiendo pastas no mi mamá hacíamos como papas fritas en la casa así como para ver tele pero me acuerdo que tu mamá tenía ¿qué hacía? ¿como un fogón? ¿o tenía un hornito? no, hacía ahí hacía las dos cosas porque me acuerdo que hacía como un fondo culiado de papas fritas en el patio en el verano en el verano y tenían como la tele afuera ¿cachai? de ese patio porque era gigante con el calor que hacía con el calor claro y mi tía hacía como una fuente culiado pero parece que la hacía como con palos culiados con esos palos culiados pobre mira uy me estoy acordando todas estas hueás ¿no te acordás de esas hueás si son bacanes? no, es que de repente hace tiempo y al fondo había como una higuera me acuerdo nosotros teníamos una higuera teníamos cachate había una higuera había dos parras dos parras dos uvas diferentes habían dos limones dos naranjos un durazno también había ah tenés caleta no me acordaba de eso me acuerdo de la higuera un damasco un membrillo un membrillo un membrillo y afuera teníamos mora y níspero ah ya teníamos caletes hueás hueón si era gigante esa casa culiado cuando me acuerdo que mi hermano el culiado se picaba cuando éramos chicos porque el 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 morón quedaba como una mora culiado que es como larga si yo también lo tengo ese árbol estaba en la calle pero para nosotros chicos era de nosotros la hueá si y llegaban cabros culiados escolares y empezaban a sacar moras y comían los buenos arriba del árbol así como comiendo moras con todos los secos moras y el hermano cuando era como pendejo lloraba el culiado decía los cabros culiados se están comiendo le comían le estaban comiendo el postre le estaban comiendo el postre hunter a ellos me acuerdo que andaban a zapalazas con los güerenes en mi casa oye pero si es verdad y aparte y todo eso en la noche se empezaba a escuchar así como por todos lados está infectado esa hueá tenía un piso de madera era de material ligero todo piso de madera y una que otra tabla así como que tenía un hoyo tenía como 20.000 o sea 20.000 hunter parecía Angela Sashis una película culiada y para el baño había que cruzar como un pasillo y ese pasillo estaba por fuera era como en el patio para separar la casa y esa hueá da más miedo que la chucha el baño era una pieza imagínate y solo con ganas de near hueón esa casa culiada era pulenta para mi hueón de hecho puta yo era maldadosa cuando chico pero esa casa era grande pero tenía como dos piezas por la de tu papá lo que pasa es que esa hueá se cayó para el terremoto y mi papá levantó unas medias hueás claro si si mi papá se cayó la casa como de de hecho cuando tú entrabas así como que la muralla de la calle toda la parte de arriba estaba como trizá como carcomía así como que la hueá algo se cayó una cornisa tienen cornisas a hueás me acuerdo que había un colegio que quedaba como daba en diagonal mi patio para un colegio así como que había un par de casas y yo me acuerdo que tiraba camotazo este Julián era malo cuando era chico era malo Julián bueno y de repente yo porque tenía atrás de esa casa tenían como paredes como bajitas ya ya y yo siempre me pasaba a una casa que estaba vacía ya pero tenía vacío tenía como un invernadero y yo me pasaba y me ponía hueá ¿por qué esa hueá? y parece que la hueá tenía como arrendatarios pero vivían adelante a mí siempre me llamaba la atención eso de meterme a casa abandonada no sé por qué siempre capaz que tenga hasta nombre la hueá así como la predilección por meterse puede ser claro una hueá así todo tiene nombre pero me acuerdo que una vez en ¿a dónde fue? en Santa Cruz parece me metí como una no o en Rancagua no me acuerdo pero me metí a una casa y me llevaron preso porque los pacos o sea la gente cachó y como que llamaron a los pacos y dijeron como que estaban robando ¿y qué? ¿y solo? no con unos amigos andábamos hueando así típicas esas hueás como de aventureros ¿cachai? como oh voy a buscar así quizás qué voy a encontrar y hueá y llamaron a los pacos y me llevaron preso culiao charcha pobrecito esa casa era pulenta hueá me gustaba caleta esa casa culiao pero daba miedo daba poquito la casa de al lado era el cielo y la tierra los culiao de al lado tenían igual lucas ¿ya? ¿cachai? tenían lucas porque el viejo culiao así como que tenía amplio primero tenían auto en ese tiempo nosotros no teníamos ni entrada de auto no tenía ni carreta tenía una camioneta parece que tenía el viejo y era mi amigo y el loco tenía mese pul ah que bueno tenía mese pul mi amigo íbamos a jugar pul con él así como y tenía que dejar las bolas culiao así como en el mismo orden que la pez ah que el papá lo cachaba y el culiao le tenía más miedo que la cresta y más encima tenía piscina el culiao tenía una piscina pero era como de cemento y no estaba en un hoyo estaba como para arriba como que fuera una jardinera una hueá así pero igual tenía piscina el culiao cuando el chico así como que alucinaba con esa mierda si pues igual tenía una piscina yo me alucinaba con esa hueá redonda de plástico culiao me acuerdo que una vez el culiao parece que habían salido de vacaciones no había nadie y era como invierno porque la el invierno seguramente no hacía frío cachai pero el agua culiano la habían cambiado y estaba como verde ya así cachai y yo me metía esa hueá me metía así como a huear esa hueá pero tenía así como 7 años así como un pendejo maldoso me metía a huear nomás así como por hacer cualquier tontero ay mi mamá se cagaba la risa el mejor ejemplo la estoy evidenciando acá culiao y esa casa también estaba vacía oye pero en esa casa ya no vive nadie en esa casa que vivía en esa hueá la vendieron pero yo cuando pasé pasé como así nomás todas las viejas así como mamás de mis amigos yo creo que la mayoría están muertas y me acuerdo que paré así como que y te cayó una lágrima me quedaron bien no así como que me puse a mirar nomás así como y que hiciste con los hunters culiao quedaron ahí y se los comieron que bueno era ver rato en esa hueá vos tenías vos eras un privilegiado sale culiao yo en mi casa era más pobre que la tuya no la mía era más pobre tu casa era sólida ah si pero es que mi mamá igual se sacó la chucha igual como que postuló para esa hueá de subsidios culiao era con subsidios acaso en esos tiempos yo te estoy hablando del 80 y ahora un palacio esa hueá 85 claro antes que naciera yo una hueá así y claro pues mi mamá como que juntó plata y cachai la otra vez le pillé una liquidación a mi mamá antigua como de los 90 10 lucas oh si yo cachado son los final culiao 10 lucas y era como una papeleta hermano era como una papeleta y decía así por servicios prestadas no se que chucha el nombre de la empresa y decía así págese era como una cuenta vista o no se parecían como cheque como cheque exacto esa hueá como una colilla de pago exacto y decía así págese a la orden de él nombre de mi mamá cachai 10 mil pesos oh con cheque y yo le dije le digo la encontré así hueón del año 1 antes de cristo la hueá estaba guardada como en una foto cachai y le digo a mi mamá hueón esta hueá y eso ganaba y me dijo hueón no me acuerdo o sea sé que ganaba poca plata pero me acuerdo cuando pendejo el kilo de pan como a 100 pesos si hueón palpico y eso era caro y eso era caro claro si pues y esa casa ponte tú ya salió esa casa y esa casa no tenía nada loco nada era una casa tenía dos piezas un baño yo me acuerdo que tenía ahí como la pandereta cachai no pues no tenía pandereta era cuando entregaron esa casa eran puras rejas de palos de puros palos así como entrelazados como que los juntaron el muro lo hicieron mucho después ya cuando yo sé el muro que tenía ahora lo hiciste dos y después el otro el bulldog también lo pusiste dos pero claro los tenés sí porque eran unas rejas culeadas que mi papá hizo hizo una reja cachai una reja así de palos culeados así todo ordinaria tres palos rejas o sea palos cruzados cachai y esa hueá me acuerdo que para el invierno porque antes sí que había invierno y corría mucho viento y esa hueá se caía culeado como a las dos de la mañana y nos teníamos que levantar todo así como familia agujer la reja eso se llama pobreza nosotros teníamos gotera de repente y una ollita una ollita así la ollita a presión la pobreza máxima oye a presión ni tenía oye lo que me acuerdo que por ejemplo ya entonces mi mamá le ganaba buenas lucas no sé si escucharon año 87 cachate ah perdón año 87 chiquillo sueldo mínimo 11 lucas y mi mamá ganaba 10 a ver voy a mostrarla 10 10 sopa y pía 10 pesos cachate me estáis hueiando y esa es mi mamá oh brígido bueno la sopa y pía siempre y ese es un carrito de soprole oh te acordáis ese carrito me acuerdo no lo cachai este uno lo cachai no porque puta estaba hablando con un cabro chico cabro miren pero que vendía ese carro culiado leche yogur todo como para el desayuno pero pasaba por las casas no pero mira yo me acuerdo que mi mamá pasaba por las calles así como principales mi vieja trabajaba acá en el hospital salvador cachai y afuera del hospital salvador había un viejo de esos que era como el legal de soprole cachai porque tenía una cotonita tenía una cotona como blanca o celeste no me acuerdo bien y decía soprole cachai como el distribuidor así como pulenzo de soprole autorizado autorizado y el culiado estaba con un carrito y ese carrito vendía así yogur leche con chocolate de puta leche blanca pero en cajitas chiquititas entonces todo el mundo que iba al hospital le compraba como el desayuno a este caballero y además vendía pancitos y weas y quizás cuanto valían las weas pues si un saludo que era el sueldo ese era como ese era los controles cachai la vieja tenía el mismo viste los fierros estaba pintado celeste donco donco pone así weas de viejos culiados weas del pelado culiado weas de viejos reculiados sí pues a weas pero cachai que yo me acuerdo que nunca compramos a weas porque para para mí cuando chico comprar yogur y colación para el colegio de ese tipo era caro ya cachai mi mamá encima la entera cagá oye oye te parece si vamos a una pausa vamos a una pausa ya volvemos ya volvemos con dos hombres igual oye ya estamos de vuelta con su programa favorito y con nuestro amigo de central gamer por supuesto obviamente si usted quiere venir y quiere armar su pc mire monitores tienen de todo acá los chiquillos asesorías si usted quiere periféricos sillitas si ya gamer que más mouse pedazos de mouse y los teclados el red dragon si usted lo quiere red dragon se llama cierto audífono lo que usted quiera se quiere convertir en un streamer puede venir acá con los chiquillos de central gamer donde estamos ubicados en marialuisa santander chiquillos 565 providencia y lo puede atender donco donco don controles si lo asesora para todo lo que quiera hacer usted y ya van a estar arriba las ofertas del día del niño eso hoy el día del niño cuando el día del niño ojo no se el día del niño 6 de agosto 6 de agosto va a estar las promociones ya precios súper convenientes chiquillos así que vaya usted a visitar este día hoy día lunes porque día lunes los cabros tenían buena oferta de los pc yo lo encontré y son máquinas son las medias máquinas casi me compré uno casi si no fuera casi no porque no tenían descuento de tarjeta no se estaban como putas así como por dar un número me acuerdo así como los pc de entrada 3 game y media una hueá así ¿viste? así me acuerdo ah muy bien así que recuerde pasar por central gamer oye estábamos hablando de puras weas de la infancia de cabros chicos yo le estaba diciendo a este weón que claro del dijito el dealer de soprole el dealer de soprole yo me acuerdo cuando pendejo que se hable esta wea también pero yo me daba cuenta que mis compañeros bueno no todos pero cachaba que varios llevaban yogur y yo no llevaba yogur o no te inculcaban con esa wea de que puede ser claro ahí me mandaban pan con mantequilla a mi igual we pongo pan con mantequilla con chutu o sabes lo que otro que comía y que me gustaba caleta hasta el día de hoy pan con aceite y sal o esa wea era apulenta porque no tenía mantequilla no tenía mantequilla oye esa wea del queso es verdad y no era aceite de oliva no sale para allá que de repente en algunos restaurantes te hacen como alguna wea búscate una wea de aceite creo que se llama Ayudin no Ayudin creo que era Ayudin así pone como aceite de los noventa como era una botellita chica cabro así chiquitita cabros culiados de hoy día de hoy día la tienen fácil si ustedes no saben lo que es pasar hambre hermano que puro exigir no mamá compranme un yogur claro o compranme un teléfono que como un desayuno que lleva un cabro culiado hoy en día pura wea pura wea así yogur la wea con o sea depende de la alimentación obviamente pero claro pero ponte tú ahora está súper elaborado no he escuchado esas weas de video así como hoy le preparo el lunch a mi hijo le ponen que le de wea huevos benedictinos para el colegio o si no ya porque a mi bebé le encantan las caritas y le hacen como dibujo con el pancito como con cara de Mickey Mouse no sé pura wea así o tortillita la otra vez escuché un viejo culiado psicólogo como español y encontré la explicación que di porque hoy en día igual he cachado que le da gente y como que le da mucha opción a los cabros culiados de que quieren comer entonces les preguntan así como que wea querís comer un cabro culiado que tiene 6 años y el viejo decía así como pero mira el día lunes tú ponía el plato en la mesa nomás ¿cachai? ponía el plato en la mesa y el cabro se lo come o no se lo come pero ya sabe eso es la wea que hay y decía así como y decía así como que cuando por ejemplo los papás le dicen a los pendejos así como mañana va a haber garbanzo y después así como todo el día ya come después los cabros culiados así como que asocian como el garbanzo a que los papás culiados están terrible pesados ¿me chai? sí no a mí nunca me gustó esa wea en todo caso los garbanzos culiados lo aborrezco me gustan todas las comidas excepto weas así como guatitas culiados así como weas como interiores esas weas como que no como no no de hígado no me he comido así no pero puta así en cuando chico sí pues era como la comía no había otra opción ahora como que claro y a charchazo y a charchazo sí pues weón a mí sacar la chucha aparte que era más mañoso que la cresta para comer weón así es careta me acuerdo sabés que me estaba acordando tu casa culiados que tenía vos donde entráis ahora a tu casa era la cocina si pues culiados que es como ah que mi casa ahora es como una vieja culiados transforma así como como toda llena de cirugía tu casa es el primer piso ahora la casa original es como el baño mi casa ponte tú era un cuadrado claro era un cuadrado y en ese cuadrado estaba libre, comedor dos piezas el baño nada más eso sería mi casa encima vos tenías dos piezas dos piezas y ponte tú ya cuando vivíamos todos mi papá mi hermana mi mamá ¿cachai? claro pues mis papás en una pieza y nosotros en otra esa guaya me estaba cortando el otro día y teníamos una cama nido no sé si usted la conoce pero era una cama ¿era una cama nido? ¿ustedes en camarote igual? no pero espérate teníamos una cama nido primero y esa cama abajo son dos camas una arriba y otra que está metida como un cajón entonces ¿cachai? esa guaya la sacaba y tenía ahí otra camita y mi papá lo que hizo le agregó como unos palos culiados y la hizo camarote ¿cachai? una wea así rebuscá la wea todos los culiados chasquillas chasquillas pues ahí tenés que ingeniártelas que ibas a andar contratando un maestro culiado o comprarte otra cama o pagar ahora igual caleta y weas pagáis si no quiero que alguien sí por eso un weón que te va a darme la wea no sé y esa wea me acuerdo que mi papá le puso como un ¿cómo se llama esta wea? como un fierro ¿cachai? entre medio de los palos porque eran palos guatones para que la wea no se cayera pues se quebrara ¿cachai? y la wea weón se tambaleó entera la wea como culiado sí me acuerdo a esa wea así para el pico y claro pues esas eran dos piezas el baño cuando iba para tu casa siempre me hacían dormir abajo porque era muy siempre sigo guatón aguatonado era guatón todavía pedían la wea claro ah sí pues no estoy bien culiado abajo porque abajo estoy muy guatón culiado y ya pues y no teníamos no teníamos sillón mi papá hizo como un un sillón una wea como para sentarse pero de palo ¿cachai? como una tabla una tabla le puso una tabla abajo ¿cachai? y como para sentarse y esa wea como para que no se viera tan palpico de fea le pusieron como una sabanita para darle el caché esa wea esa wea era un mueble nórdico era una wea meropulenta un berger culiado era un berger hoy yo me acordaba de esa wea y mi mamá decía no así como se hace la larga y ponte tú de cortina eran sábanas eran puras sábanas y culiado no habían cortinas pobreza máxima y el piso era de ese flexit que esa wea vos tenías flexit si pues esa wea y yo cuando era pendejo no sé si se te caía algo esa wea se rompía pues cachai el toque es como una lámina es una lámina culiado que la wea vale callampas y ahora se está ocupando de nuevo se ocupa pero la wea tiene un diseño claro ahora está más puleto pero ahora es bonito antes no estaba esa misma figura pero era amarilla había unas negras y unas rojas como celeste la wea más fea que la chucha tenían como unas manchitas y esa wea ponte tú no sé pues ya si te caía algo se picaba entonces yo empezaba a sacar la wea y la wea al final parecía mapamundi la casa culiada de perro de perro la otra vez que puta vino mi hermana entonces nos estábamos cortando galetas de wea cuando eramos pendejos nosotros teníamos una tele de culiada blanco y negro que se llamaba y derreté era la marca de perilla era como chilena parece esa wea sí parece que sí creo entonces esa wea ya se nos salió ponte tú la cosita y le teníamos como un alicate un alicate escucha ya pues después como que mi mamá se esforzó mis papás se esforzaron y compraron como una tele si la primera tele que la vendía a Falabella en ese tiempo CMR CMR algo así que ni siquiera se llamaba Falabella si se llamaba de otra forma parece y la wea es que era una como la marca y le vendieron la pomama así como no esta marca súper buena porque de la marca de Falabella así y eran estas teles culiadas gigantes eran grandes con así un poto culiadas para atrás de color los cajones culiadas eso weas lo aprendimos y la wea se veía en Mura esa era la primera que tuve Alba la misma yo tenía otra wea pero y al lado mira cabro al lado esas perillitas era como para sintonizar el canal porque de repente se veía así como como medio borroso no se veía tan blanco y negro claro para afinar los blancos oye pero weón es increíble esa wea cuando pasas como de esa tele porque yo lo tuve casi toda mi infancia y después pasamos a la wea a color era muy chistoso porque con la Claudia mi hermana caché estábamos eh tele nueva eh bacán caché y la prendimos y la wea se veía Mura y después se veía verde o verde limón pero nunca coló conchetumare y mi papá mi papá weón siempre con su idea culia le dijo no esta wea se arregla así porque empieza a chamullar así yo vi no se que wea y le pone un imán lo ve en youtube no existía y le pone un imán y la wea empezó a verse como de puros colores así como arco iris la wea hola tele culia ahí estaba con orfo weón hoy mi papá culia y el arco iris te empezó a hipnotizar a vos claro ahí empecé yo me acuerdo que en mi casa cambiaban las teles como para los mundiales que mi papá le gustaba esa wea ya pero ahí ya tenías más plata pero por ejemplo cambiar las teles me acuerdo así como teníamos una tele blanco y negro ya y después con mi papá así como que un día cuando salían como a pasear de repente salíamos todos pues weón casi rara vez salían solos llegó con una tele culia color que era kioto pero vos la perilla era color la perilla así era para arriba como un rodillo un rodillo culiado así de arriba sí me acuerdo de esa tele y esa wea la compró era como para un mundial ¿y qué marca era esa wea? no era Francia 98 era otra wea una copa américa 98 94 94 puede ser o no o 92 90 puede haber sido 90 o 94 Francia no 94 creo que era Estados Unidos una wea así no me acuerdo Italia 90 94 tiene que haber sido y esa tele culia tenía una perilla así kioto indecente pero puta era lo que había pero esa wea después se te echó a perder como esa perilla culia para eso ¿no? no sé ¿qué me acuerdo de esa tele? yo me acuerdo no sé qué pasó no estaba buena esa tele lo que pasa es que a un compañero de mi viejo se le quemó la casa mi papá le regaló esa tele la wea buena pero ya ya se la regaló cuando había plasma no se la regaló pero hoy tenía no me acuerdo otra tele culia así como más bacana he visto hasta weones que tienen tele en la cocina esa wea así que la encuentro enferma si caleta de tele por todos lados así ya da lo mismo igual yo creo que es por un tema esas chiquititas que eran como con una radio no no tele yo te digo LSD telepulenta telepulenta en la cocina he visto caleta de esas weas o a lo mejor se la deja a nana hay gente que tiene esas weas como para sentirse como acompañado acompañado claro tele culia vale pico si pues ahora yo creo que es la wea que podéis pagar todo con crédito entonces podéis sacarte teles yo por estos días he estado mirando tele así como que me quiero comprar una wea yo me compré weón una tele culia como de 55 pulgas hace rato ya una marca como gringa ¿ahora? ¿qué marca? no me acuerdo cómo se llama ¿está funcionando? si pues funciona pulenta no se ve bacán esa tele pero me costó terrible barata culia me costó así weón casi 300 lucas ni siquiera 300 y hola y de 55 pulgas TLC o TCL 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 pero esa wea es conocida igual sí pero acá no hablamos de eso y aparece son sí son patrocinadores de un equipo deportivo de varios equipos pero no sé de fútbol de ligas parece también de fútbol de ahora que soy un grita parece que también he cachado como árbitro vi como árbitros parece con esa wea o fútbol inglés equipo una wea así sí no si yo también lo he visto esa wea como fútbol así más pulento con guachos más ricos yo igual en la pieza tengo una tele culia chica pero un lc en el comedor una wea así que tengo hace como 10 años culia como que igual veo caleta pero no soy me gusta la tecnología pero tampoco soy así como hola wea de tele no a mí las tele sí me gustan igual soy tentado igual soy tentado así como me compro esta wea no pero puta después llega así como el ángel bueno y el ángel malo así como el ángel cagado el ángel cagado no esteban ve las promociones esteban no esta tiene 40% de descuento espera el ciber espera el ciber no esteban no compres nada perro culiao cagado es que tengo que comprar hacer wea en la casa esa wea te he ido escuchando hace como un mes culiado esa wea no voy a parar nunca culiao así como que tengo que hacer la reja pero lo hiciste o no no porque me dio paja el perro culiao lleva un mes que tiene que arreglar el techo y no lo hace la puta de los shows de grabar así como la pega pero lo vais a hacer tú si yo no no porque una wea por ejemplo así como que viene ese culiao haga lo mismo del isi en serio lo que hay que hacer es como limpiar el entretecho y ponerle espuma nueva esa wea de y como te vas a meter vos culiao tengo con un me compre unos mamelucos no si no es por eso pero es que vos soy grande pero es que hay como hay un armazón de madera vos tenéis que ir pisando así como con cuidado si no me refiero al peso me refiero a que eres grande y esas weas son chicas si yo me meto al entretecho y hasta a mi me cuesta meterme me puedo meter pero lo hay probado lo hay intentado pero igual voy a wea nunca he ido igual no se no se ni por donde se entra la wea el culiao en el patio así mirando para todos lados el culiao nunca se metió en entretecho los entretechos hermanos son si es así la casa ponte tú son un espacio culiao entero reducido el espacio culiao así como donde lo que pasa es que tengo que voy a montar como palitos cruzados como para llegar a los rincones más chicos porque igual voy a tener que meterme y ver por eso y eso se va achicando es como una parte el centro de esta wea es grande pero no caes parado ni cagando lo primero que quería hacer que no se si le había dicho esa wea es que quiero tirar como unos aerosoles que son de espuma desinsectantes desinfectantes no insectantes creo que si son desinsectantes para los bichos claro porque cuando recién llegué a esa casa culiao voy a cumplir un año tenía gente no con chetumares salían así una araña weón eran así una wea y no eran eran como pollitos pero venenosas claro eran brígidas weón eran brígidas así como andaba todo el día echando mierda así limpiando hasta que después no aparecieron más mierdas pero igual porque estabas botas a casa hace rato estaba botada como que quiero quiero tirarle eso spray culiao y después sacar toda la mierda la lana que está vieja ya dale hay que sacar toda la mierda de ahí me voy a meter con el malo loco tú vas a hacer eso porque tenís como mala hilación de la casa porque la wea está más helada que la concha de su madre todo el día con estufa vos prendís esa wea sí weón puta es que mi casa es súper helada porque mi casa arriba es material ligero que el segundo piso que el sábado típica wea que se hace pero en el verano no es que todo al revés esta wea casa culiao arriba es terrible en el invierno para el pico así te cagáis de frío como que estuviera ahí afuera en la calle y en el verano oh concha de tu madre esa wea no podía estar loco porque es asquerosamente caliente entonces esa wea también tiene mala aislación está como mal hecha esa wea es un punto importante y la parte de abajo como es ladrillo en el verano es pulenta porque está heladita entonces me voy para abajo yo pensé que abajo ya más helado porque vos tenís como cerámica no tengo piso flotante abajo en la cocina en la cocina tengo ella la piso flotante esa wea la puso mi papá tu mamá y tu papá mi mamá y mi papá porque son Bob el constructor y los papás le trajan a la a la familia a la familia más adinerada a los parientes más adinerados y se los cagan se los cagan le pagan así todavía hacen wea mis viejos todavía siguen haciendo wea pero tu papá igual está como más viejo sí está como para el pico un saludo papá sí pues si la última vez hicieron el portón allá en la casa en la playa está chato mi viejo pues culiao está más chato que la chucha pasa puro durmán no yo de repente pienso esa wea imagino así como cómo voy a llegar yo a los 70 culiao porque igual es otra vida pero igual vos soy más tranquilo tomando sopa a pura sopita mi viejo por ejemplo siempre se levantaba como a las 5 de la mañana toda la vida iba a ganar como mala plata sí pues ese es el tema puro esfuerzo y más encima que te paguen como el pico y se le ocurrió tener dos hijos y peores tu mamá igual tu mamá ha trabajado toda la vida toda la vida caleta pero no sé si levantaba tan temprano no mi mamá sí fanática tu mamá nunca ha sido como de faltar nunca yo me acuerdo así como que nunca tu mamá está enferma yo he visto a mi mamá así palpico pero palpico de enferma y la wea va a trabajar igual creo que mi viejo faltó yo lo vi que faltó una vez a la pega y tenía fiebre por eso faltó pero el resto no mi mamá faltó una vez porque se operó se puso pichula se puso pichula se puso una pichula papá no esa fue la única vez que vi que mi mamá faltó pero tenía que tenía que operarse sí o sí pero no y nunca aprendí nada de eso no lo que pasa es que ahora los tiempos culeos son diferentes por ejemplo aparte no tenemos hijos igual tenés que como que darte tu tiempo culeos igual hay leyes es que es el tema hay leyes que te avalan ahora si vos te enfermás y tenés derecho a enfermarte y te das licencia aparte antiguamente estoy hablando como algo general antiguamente la gente como que no tenía oficios no tenía como cartón se podría decir estudios entonces era como ya terminaban no sé mi mamá creo que terminó cuarto medio y de ahí no estudió ni en la universidad ninguna de esas weas pues no había plata y se metió el toque a trabajar en una wea como de laboratorio pero ella como de esfuerzo nomás y empezó como a escalar a escalar igual que no sabía onda la metió el papá y ahora tu mamá sus cirugías plásticas la voluntad de la pulenta tiene como un certificado ha muerto como 20 personas pero igual le aplica la ama de este culeo tiene una pega pulenta es una pega super peluda es terrible peluda tu abuelo culeo metió a mi mamá pues si tu abuelo trabajaba en el salvador si po él era como camillero camillero una wea así y a mi mamá le gustaba caleta esa pega no de camillero sino que de otra wea y ahora quien hace esa wea como camillero es como un auxiliar de enfermería de enfermería no un tenspo porque los tens ven otra wea usted es técnico de enfermería a nivel superior si a nivel superior es que una vez un culeo me dijo así como una ahí me van a corregir los chiquillos en la casa un culeo me dijo así como mira hay como varios clases de enfermeros tal culeo así como que si se caga un culeo tiene que venir a limpiarle la mierda un técnico puede ser un técnico parece cabrón díganos ahí que no me acuerdo parece que empieza así como auxiliar de enfermería ya después hay como de lo bajo y el tens parece que los locos así como dentro de sus labores no es lo único que hago después nos estén callampeando si estamos hablando de lo que no sabemos como que toman la presión y pueden poner como suero hay travenosa y después hay como hay como enfermeros así como universitarios porque ese ya es ser enfermero es otra cosa y ese es otra wea si porque los otros son técnicos pulento cachai ya está como que creo que las enfermeras los mandan después viene el dos tor el dos tor claro pero creo esos locos ganan buenas lucas weón no es mala no es mal pagada esa carrera culea weón no yo alguna vez quise como que me planteé dije pues si estoy en enfermería igual es como ni cagando culea no podría yo veo le estaba mostrando a Donco unas weas que estábamos viendo como videos de una loca que está como escalando en esas weas que tienen esos cositos de escalador no sé como se llama una muralla con esas weas de topecitos entonces la mina está como en una aquí otra acá y como que salta hace así pero está arriba para agarrar una del medio y se cae cayó así al suelo y la wea no hace así y todo el brazo culeado quebrado para el otro lado así y con este culeado le pegaba a este culeado está como uno de esos centros culeados donde vaya a escalar exacto esa wea claro como esa wea más profesional pero bueno todo el brazo culeado así para atrás sé que yo no puedo ver esa wea yo no entiendo tengo hartos amigos que estudiaron esa wea que soy así como medio sensible yo tiro el teléfono a la chucha me cago cuando me mandan esas weas ponte tú siempre me acuerdo te gusta como se llama esa wea parece que lo habíamos visto esa wea es como de como la fobia culeada que tienen como los oh la tripofobia conchetumare así se llama tripofobia como un espal de rana oh que asco wea dice tu curra poner esa wea por favor que asco que tienen hijo atrás oh que asco loco de hecho esa wea es como a mi igual me puta no sé si es que es una sensación extraña es como asco como que te da nervio conchetumare como la textura esa textura culiada me da mucho asco entre tú también cuando veo panales de abeja conchetumare que parecido oh que asco esa wea que tiene como muchas weas muy juntas mucho hoyo o hay una y un hoyo no más al centro por ejemplo un hoyo y una cosa así como una estructura como un poco curva como un durano como un durano pero medio cuadrado así pues wea medio cuadrado como con pelo un durano cuadrado y peludo pero o sea como puros pelos de ahí a ese la siaco no a eso no a eso no oye la otra wea es la amapola la amapola la flor de la amapola adentro tiene como unas weaitas también es asqueroso conchetumare no la cacho weón la flor de la amapola mira ponen una flor de la amapola donco porfa para que lo vean te inculto culiado no sabe nada te ha echado las semillas tanto que viajais culiado y no sabís ni una wea pero donde voy no hay amapola si weón si la amapola aparte sacaban el opio de ahí sacan el opio espérate que donco está buscando la heroína esa wea bueno todas esas weas a mi me dan mucho asco bueno y hablando como recapitulando la wea de ser enfermero no podría porque veo sangre culiado me voy a la chucha weón veo esas weas ponte tú imagínate si tiene como una adentro ah tiene como un centro con hoyitos ah quiero eso si a ver cerdo 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 ¿encontraste? no hay otra como cuando está creciendo weón estás hablando pura wea pero eso es como no es una amapola o si no estoy hablando weón no pero es que otra weón dice flor de amapola chao filo da lo mismo yo vi flor de amapola oye busca una flor de poronca flor de poronca meteme la flor de poronca esa flor como se llama no no podría culiado así estudiar esa wea pero por ejemplo puta yo igual he visto una vez me quedé viendo caleta rato mi polola igual hace lo mismo así cuando está mostrando wea se cubre así como así como brígido y una vez yo me da cosa pero lo veo igual pues estábamos operando parecen en el discovery chan estaban operando una rodilla ¿cachai? y tenía la rodilla culida así y aquí desnuda como que esta wea es muerta y el loco así así como conchetumare unos martillazos porque parece que lo estaban poniendo como una rótula metálica una wea así y tenían que taladrar ¿cachai? igual brígido esa mierda no y esa la operación de nariz y cuando dice así le vamos a fracturar el hueso o le pegan aquí le pegan como aquí ¿y esa wea te duermen o no? si pues si esa wea como se llama anestesiado total igual me dio una wea en la niña porque mi niata culida es como así como de loro si como de perico no pero yo también veo esa wea así a mi antes me gustaba caleta la medicina de hecho yo pensé que iba como cirugía por el cuerpo esa wea la encontraba antes lo podía ver pero no sé como de un momento para otro me empezó como a no puedo ver esa wea ¿cachai lo que antes también por ejemplo había una wea que una vez vi que la nariz culida te la cortan acá y como que te la levantan y esta mierda te la escofinan así si pues es como una lima conchetumare como que la agarran así de la cara vale tanto la pena igual hay narices culidas no es igual pero mira yo tenía una amiga que la niña es como de Nendertal culiado que hizo se hizo esa wea de la rino y la wea todos tus amigos culiados están operando y le quedó pero la pulenta pulenta y me decía weón vale el dolor vale porque espérate esa wea parece que te la hacen despierto no no te duermen no te duermen total después viene la mierda weón te ponen igual que unos tampones de mina te los ponen hasta dentro conchetumare tenés como unos hilos culiados una amiga una amiga se operó y tenés toda la ñata culiada taponida sí toda taponida tenés que respirar por la boca y después aquí les queda como el mapache claro sí después te empieza a bajar el moretom pero si te pegan culiado si te fracturas la wea te ponen como un cincel aquí y pa te pegan como un martillazo y se te quiebra la ñata como la nariz de bailita la nariz de bailita depende de la operación que queráis porque hay algunas weas que te dejan como refalín otras weas que te ponen un cartílago pues es que depende la ñata mira mi ñata mi ñata ¿cachai? como que es un poquito caída así como pero piola wea yo encuentro que no como de índice culiado te viene te viene tu ñata culiado una ñata de indígena ¿cachai? como que no hay tanto que hacer digo yo creo yo la pura punta hasta así una levantada y te dice ah el culiado rico Brad Pitt eres tú no ¿cachai? es la misma ñata que tiene mi viejo culiado es idéntica wea no pero ni cagando esa mierda pero vos te operarías ¿hay alguna wea? la ñata pero no me operaría sé que es como una wea como parece como con ácido hialurónico claro pero te dura 6 meses una wea si ¿sabés lo que me quiero hacer? me metería así como para hacerme una una lipo claro ya si yo si me haría cirugía pero me haría antes me haría un encuadramiento de cara con ácido hialurónico que le voy a hacer ahora para tener cara de hombre el culiado puto el saquefron ya puto culiado vámonos a la concha de tu madre vámonos a la concha de tu madre esto ha sido todo por hoy oye chiquillos síganos pues comentennos en la guayita en el box síganos síganos denle un me gusta y toda la wea vamos a tener show en vivo luego así que besos los queremos chao chiquillos cuídense adiós denme like eso es así quiero quedar como calamardo rico cuando calamardo se ponía bonito ya eso cabros culiados adiós adiós Gracias.